Rancho Grupero Soy como el agua que en la regadera acaricia tu piel Como abeja y panal incrustando la miel Soy quien calma tu ser, soy un amante fiel Tú enloqueces mi cuerpo con loca y ardiente pasión Con tu néctar de amor vibra mi corazón Tus besos de ilusión dan mi vida un fulgor Tú y yo hagamos realidad Esos sueños que por las noches suelo pensar Ven refúgiate que en mis brazos no sufras más Con tus besos ardientes chiquilla yo quiero soñar Soy como el agua que en la regadera acaricia Tu piel como abeja y panal incrustando la miel Soy quien calma tu ser, soy un amante fiel Tú enloqueces mi cuerpo con loca y ardiente pasión Con tu néctar de amor vibra mi corazón Tus besos de ilusión dan mi vida un fulgor Tú y yo hagamos realidad Esos sueños que por las noches suelo pensar Ven refúgiate que en mis brazos no sufras más Con tus besos ardientes chiquilla yo quiero soñar Yo quiero soñar Yo quiero soñar